El Corazón de Teresa Carreño En muchísimas áreas que ha inspirado libros de diversos autores Libros, publicaciones que han llegado hasta China Así dicen, eso es igual aquí que en Pekín Bueno, han llegado hasta China Teresa Carreño ahora también se relaciona con Rusia Nos va a contar eso nuestra invitada Las publicaciones siguen El Centro de Documentación también está activo de alguna manera Estamos en pandemia pero no estamos detenidos ¿Qué puntos quieres tú destacar aquí en esta parte tan hermosa del teatro? Bueno, primero que todo muy agradecida contigo María Elcira Con todo el equipo de la librería mediática Que siempre nos ha acompañado Con nuestro equipo directivo Con el señor Gustavo Barreaza Con Irving Peña Que siempre han estado como súper abiertos A producir eventos y espectáculos Pero también a generar contenidos como estos A mostrar investigaciones Productos literarios Bueno, el tema de la colección de Teresa Carreño Que también es otro punto fundamental que tenemos que tocar Pero bueno, una de las cosas que nos propusimos Nosotros ya hace varios años Fue ir conformando una línea editorial Empezamos a trabajar con la reedición de este libro De Jesús Eloy Gutiérrez Jesús Eloy es el jefe de nuestro centro de documentación Es historiador y se ha dedicado a investigar sobre Teresa Carreño Nosotros reeditamos, reimprimimos este libro Y pues lo tenemos a disposición acá en el teatro Y en el centro documental Pero para el año 2015 Nosotros nos propusimos hacer una publicación Sobre, nada más y nada menos El Cascanoeses de Vicente Nebrada Y el teatro Teresa Carreño Desde 1996 a 2015 Que es una publicación literaria, artística Pero testimonial Acá en esta publicación Pues ustedes lo saben Porque lo hemos presentado en otras oportunidades Se da cuenta de todo el trabajo De la parte técnica también No solo los bailarines, los maestros, los artistas Sino todo ese equipo técnico Que está debajo del escenario Donde están nuestros talleres Donde se produce toda la escenografía La carpintería, la herrería Para hacer que esta magia suceda Todos los años en nuestro teatro Premio Nacional del Libro El año 2015 obtuvimos el Premio Nacional del Libro Como mejor publicación Acá está el premio Entregado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura A través del Centro Nacional del Libro Que es la institución que lleva este premio Fue una sorpresa Porque primera publicación Ya con premio Nos ganamos el premio Luego quisimos hacer un trabajo Para niñas y para niños Digamos pensando en la deuda Que tenemos nosotros como venezolanos Con esta gran mujer Que es Teresa Carreño Cuando buscamos los libros de texto De bachillerato Siempre se nos habla del teatro Teresa Carreño Pero no se habla de esa mujer De esa pianista No se habla de Teresa Entonces nos propusimos Hacer una publicación Junto con Nada más y nada menos Luis Carlos Neves El escritor y su esposa Mar de los Ríos Dos instituciones Dos instituciones en materia de literatura Para niños y niñas también Ellos presentaron este cuento Me acuerdo que hicimos toda una Claro, fue bellísimo Una discusión Fue un trabajo Los niños hicieron Además cuando se presentó el libro Formalmente Unas lecturas dramatizadas Haciendo los distintos personajes De la vida de Teresa Carreño Sí Estos libros que tú muestras Decía Humberto González Que entrevistamos hace poco Que es el presidente Del Centro Internacional de Estudios Para la Descolonización Luis Bigot Que faltaban libros informativos Nos hacen más Faltan muchos libros informativos Hechos en Venezuela Para Venezuela Esa falla que tú Que tú dices De muchos libros escolares Diferentes a Colección Bicentenario Es que dan por sentado Que la gente sabe Quién es Teresa Carreño Y hay que saber Quién es Teresa Carreño Ustedes llenan También esa Totalmente Y bueno Él escogió para este libro Una anécdota Es que cuando viaja Teresita De nueve años A Estados Unidos Y el presidente Abraham Lincoln La invita a la Casa Blanca Y le dice Mira quiero que toques Imagínate esa niña De nueve años Y él le saca un piano Y ella le dice No este piano está desafinado Este no es el piano Y entonces ella hizo Que le buscara Y le dice Pero yo soy el presidente Y ella le dice La pianista soy yo De nueve años Y hizo que le buscaran Su piano Y dio su concierto Entonces el libro Va de esa historia Este es un libro Que estamos postulando Para el Premio Nacional Del libro Porque creemos que tiene Bueno las ilustraciones Son de Aaron Mundo Un venezolano Talentosísimo Está ahorita en Chile Pero bueno Siempre pendiente Del trabajo que hacemos Acá en Venezuela En materia literaria E ilustrativa Y el museo en sí Que siempre están tratando De mantener las piezas En su perfecta conservación Ubicarlas donde hay que ubicarlas Fuera de los tiempos de pandemia Se hacían visitas Ahora esto es un espacio Reservado por los momentos Pero siempre lo están cuidando Manteniendo toda esa memoria física De Teresa Carreño Al día y conservada Totalmente Y no solo eso Sino que tenemos La gran responsabilidad De tener el resguardo De la colección privada De Teresa De Teresa Carreño Nosotros cuando llegamos Acá en 2013 A 2014 Conseguimos esa colección Destruida Porque se había hecho Un montaje En los años 90 De los trajes De Teresa Y la persona Que se encargó De la curaduría De la exposición Llevó El talle De los trajes A los maniquíes Y los cortaron Los movieron Los reajustaron Entonces nosotros Firmamos un convenio Con el CENCREP Que es el Centro De Conservación Patrimonial Que es digamos La institución Que se encarga De todo esto Por cierto Talento 100% Venezolano Y gracias a ellos Hemos logrado Aquí tenemos Una muestra pequeña De dos blusas De Teresa Y dos pares De zapatos Pero su colección Abarca 30 piezas Nosotros estamos En la segunda fase De la restauración De esas piezas Del mantenimiento Porque no es solo Restaurarlas Es todo el proceso Que viene ahora De mantenimiento Porque la restauramos Pero ahora hay que garantizar Que esas piezas Se mantengan Y una tercera fase Que nos queda pendiente Que son unas piezas Que ya están Más deterioradas Que son las piezas Más deterioradas De Teresa Pero que ya está En nuestro proyecto Más inmediato Recuperar Claro Ella fue una mujer Que se atrevió A mucho De lo que no se atrevían Otras mujeres En su momento Y que además Derrumbó paradigmas Como que Había que tener Los dedos muy largos Para ser un gran pianista Ella tenía los dedos Más bien cortitos Y logró Una cantidad de cosas En torno a la ejecución Del piano Que no lograban otros Y logró tener Una vida propia Como ella la quiso tener Independientemente De lo que pudiera decir El mundo en ese momento Pero hay algo también Que es medular En el Teresa Carreño Que es el centro De documentación En el que nosotros Estuvimos muchas veces Involucrados Haciendo nuestra pequeña Feria del libro Dentro de la firme Y gozábamos ahí La verdad Y grabamos muchos programas Ahí Y ha sido muy lindo ¿Tiene que ver El centro de documentación Con un convenio Que ustedes tienen Con los rusos O como es O son dos temas apartes Bueno Son dos temas apartes El centro de documentación Es el resguardo De la memoria histórica Nuestra En 2017 Logramos lanzar El CITEC Que es el sistema De información Y documentación Teresa Carreño Eso es un sistema Digital Al cual tú puedes Acceder Y allí consultar Desde Tosca Producida El año tal Con el director tal Y puedes ver fotos Y puedes comparar Con la otra Tosca Y allí puedes conseguir Todos los materiales Digamos De Bueno De nuestros eventos De nuestros espectáculos Es toda la historia De Teresa Carreño Para investigadores Es toda la historia El teatro Teresa Carreño Para investigadores Para estudiantes Para curiosos Para turistas Para el público en general El convenio Con los rusos Viene dado A partir de Una firma Que nuestras autoridades Enmarcadas Por supuesto En nuestra cancillería Firmaron con La fundación Ruskimir Que es una fundación Rusa Que busca Digamos Promover la cultura Y el idioma De ellos en el mundo Dentro de ese convenio Logramos materializar Un primer nivel Básico Del idioma ruso Para estudiantes Venezolanos En este caso Para trabajadores Del teatro Ya avanzamos A un segundo semestre En ese curso Participan cantantes líricos Hay bailarinas Bailarines Personal administrativo Personal directivo Ha sido una experiencia Maravillosa El encuentro Con la cultura Rusa Con el idioma Ruso Y que bueno Que entre todos Quienes hacemos vida En distintas partes Áreas del teatro Podamos unirnos En el marco De todo esto Y los profesores rusos De verdad Que alucinan Con la experiencia Con nosotros Los venezolanos Ahorita estamos pasando Un segundo semestre Y ya hemos abierto Cuatro cursos nuevos De nivel básico En el que van a participar Músicos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela Se van a sumar Y trabajadores nuestros Pero es una maravilla Yo les decía a ustedes En la primera parte Del programa Cuando hablaba con Gustavo Que íbamos a hablar De estadísticas Yo creo que la mayor Estadística Que podemos referir Es que el 100% De lo que se propusieron Hacer en pandemia Lo han logrado Y más Y más Porque es impresionante Además Irving va montando Todo en Instagram Va montando todo En las redes Entonces es como Si no estuviera metido Aquí haciendo el seguimiento De todo lo que está sucediendo En el Teresa Carreño No solamente Las pocas veces Que se han abierto Las salas Para espectáculos puntuales Con todas las medidas De bioseguridad Sino lo que se está haciendo Permanentemente Aunque el teatro Este cerrado Para que cuando vuelva a abrir Porque llegaremos A un momento En que la pandemia Será superada Este todo En muy buen estado De conservación Hiciste una síntesis Extraordinaria Que maravilla Entrevistar a periodistas Bueno y además Maravilloso Este Bueno y agradecimiento Total con todo El equipo No solo De la embajada de China Que nos recibió allá Y llevamos nuestras publicaciones Y están allá Hicimos alguna distribución En algunos colegios También Y ahorita Con la Universidad Federal Del Sur Que está ubicada En Rostov del Don La profesora Irina Que ha estado con nosotros Acompañándonos Es la jefa Del departamento Y con la fundación Rusquimir Que han estado también Con nosotros Pensando Generando ideas De ver Que proyectos Podemos ir desarrollando En un futuro inmediato En conjunto Bueno Excelente China Rusia Venezuela Unidos desde la cultura Les contábamos Que Irving Peña Hasta Hasta se estaba Trepando Por las paredes Para hacer los trabajos Se certificó Para eso No, no, no Es demasiado Pero de eso Lo vamos a conocer En la próxima parte Del programa Estamos viajando Con la librería mediática Por distintos puntos Pero también Por distintos puntos Del Teresa Carreño En este programa especial Ya venimos con más Es apasionante leer Sobre el Teresa Carreño Y recorrer todo el fondo editorial Del teatro Libros de cuidada investigación Editados de forma impecable Disponibles en el teatro En librerías Bibliotecas públicas Y también para consulta En el centro de documentación En el centro de documentación Y también para consulta En el centro de documentación Y también para consulta En el centro de documentación Estudio Gracias a todos Gracias a todos